Meanwhile Hola Como ya leyeron el titulo del video No, 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 por si los que estan pensando hoy Es clickbait, es un clickbait Es mentira No se acaba nada, me desaparearía en manos de no Es verdad Fritz y Betting Supongo que me di la dura decisión de acabarlo De acabar con el Fritz y Betting original ¿Por qué? ¿Por qué tomé esta decisión? Porque he visto que mi canal a pesar de ser contenido variado A pesar de ser original Veo que no sirve, no sirve El ser original y el ser variado Y el no hacer cosas ni gameplays tan comunes Ni cosas así Cosas interesantes No, no, no No es aquí bien en Youtube He visto que canales monótomos Que tratan sobre una cosa sobreexplotada Suben, crecen más grande Y son mejores De ser canales pequeños A medio pequeños O sea, si es rápido y rápido Es un crecimiento notable Una velocidad notable en la que crecen Es decepcionante Ah, no di la intro, verdad Era... Como no tengo intro Vamos a iniciar el gameplay Bueno, de hecho también voy a cambiar la intro No, no, ya no va a ser así Ahora les voy a poner un nombre a ustedes Voy a llamarlos Bettingers O no, Geralivers Como sea así Voy a decir También monótona, la típica Voy a decir Muy buenas a todos Como están Eh... Bettingers Espero que muy bien Y ya, así Y voy a poner eso Y así Y así Así será Ahora mi canal Ya no será variado Ya no subiré Tutoriales Ni un buzins Ni nada gracioso Ahora no se dedicará A un juego en específico Eh... Es dura la decisión esta que tomé Pero... Pero... Es lo más... Lo más apto para seguir vivo aquí Así que... Ahora... ¿Dónde hay que tratar el... El canal? ¿Qué pasará con él? ¿Qué será? Pues ahora tratará de... Minecraft Así es, va a tratar de Minecraft Voy a subir gameplays de Minecraft diarios ¿Por qué? Porque vi que mi último gameplay Más que nada Porque dije Mi último gameplay de Minecraft Tuvo 40 visitas En tan solo Menos de 40 minutos O menos de una hora Dije... Wow... Pero lo ignoré por completo Porque la verdad no Aquí aburrido subir Minecraft No... Pero ahora veo que... Es una buena decisión Así que... Eso era todo Solo quería informarles que Fritz y Betting se acabó Voy a subir Minecraft Eso lo hace... La comunidad estúpida De ahora Me han hecho tomar esa decisión Ustedes Lo siento Es todo Adiós Bueno, no sé si adiós Tengo algo más que decirles No, no, es todo Ya Vájense Adiós Minecraft Bueno, no sé... Yo... No sé... Yo... Ya... Hio... ¡Suscríbete!